Gritando todos juntos Salta una sola voz No importan los valores Entremos en razón No somos piedras Mirar nuestras manos No somos cuadros Pensamos que amamos Rechazando otras goles Causamos dolor Del blanco, del negro Estén sin razón ¡Eh! Colores, colores Gritando todos juntos Manos y palestras Hablan de su unión Colores, colores Estén sin razón Juntos ¡Eh! 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 Colores, colores, ya no hay distinciones Vivir sin racismo, un mundo mejor Colores, colores, ¿por qué distinguirnos? Si nuestro sangre tiene el mismo color Colores, colores, ¿por qué distinguirnos? Si nuestra sangre tiene el mismo color Colores, 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 colores Batrónos a rati, porque es el canto de la piel ¡Racismo nunca más! ¡Nunca!